Otro de los jugadores que ha ampliado su vinculación con el Cádiz Club de Fútbol, Iza Carcelén, ha comparecido ante los medios de comunicación al término del entrenamiento desarrollado en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. El lateral portuense reconocía que han sido meses complicados hasta alcanzar un acuerdo con el club y que cumple su deseo de estar donde desea, en su casa. Admite que no recibió oferta alguna para marcharse al Granada Club de Fútbol y que no ha sido una cuestión económica. Cuenta con remora de trabajo con respecto a sus compañeros, pero estará a disposición de Sergio González para el comienzo de la temporada. Es verdad que siempre he dicho que quería quedarme aquí, por circunstancias de muchas cosas, pues no se dio hasta el momento que se ha tenido que dar, pero bueno, siempre lo he dicho, estoy en mi casa, estoy muy feliz aquí, va a ser mi quinto año, es algo que nunca me podría haber imaginado y la verdad que estoy muy feliz de que el club siga confiando en mí, tanto en este proyecto. Los amarillos disputarán este viernes el trofeo Puertas de Córdoba a partir de las ocho y media de la tarde en el Nuevo Arcángel. El técnico repartirá minutos de manera equitativa coincidiendo con la disputa del trofeo Carranza el domingo 9 de la noche ante la Unión Esportiva Leche en el Estadio Nuevo Mirandilla.